La próxima canción es de decir a todos los agricultores que lluvan por la tierra contra Monsanto. ¿Entendieron o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ¿Quieres participar con nosotros, Ale? Sí. ¡Vamos a ir a la joven! ¡Vamos, Ale! ¡Que parezca una fiesta! ¡Que viva el ruido de tu madre! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡No los oigo, Juanita! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! Te elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay muchos luchando al tiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuándo será que sangre inocente no corra más! ¡Como dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Ay, qué linda mi Colombia, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡I can hear you, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Eso es! ¡Qué triste que tengo el alma! ¿Por qué creci en esos campos? Los mismos que por decreto hoy están aniquilando No entienden que somos todos los que salimos perdiendo Y si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus miedos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será que sangre inocente no corra más? ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Una más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será que sangre inocente no corra más? ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será? Que poder del pueblo llegue al reino ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anó más, ay, ay, ay! ¡Si señor! ¡Gracias por ver el video!